Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les hablo el profesor Milton Martínez, profesor de literatura. Vamos a continuar hablando hoy día sobre los géneros literarios. Recuerden que la semana pasada hablamos del género épico y el género lírico. Ahora vamos a hablar del género dramático. Atención. Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Continuando con nuestro curso de literatura, vamos a hablar de los géneros dramáticos. Recuerda que hablamos antes de los literarios, género épico y del lírico. Ahora hablamos del género dramático, pero ¿qué es el género dramático? En palabras sencillas, es el teatro. Ese teatro, o el género dramático, ¿para qué fue creado? Fue creado para ser representado. Es representado. Va a ser representado en las tablas, ¿no? En un escenario frente al público. Pero este teatro, que es representado, ¿en qué se basa? Se basa, ¿sabes de qué se basa? En el diálogo. En el diálogo de quién o de quiénes. De los personajes. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, que cuando tú quieres ser actor o actriz, te van a dar guiones, parlamentos, para que tú te aprendas? Porque el teatro se basa en el diálogo. Si un personaje no tiene diálogo, no es personaje de la obra. Será, pues, no un relleno, el arbolito puede ser. Tiene que tener diálogo. Una pregunta de San Marco decía, ¿no? ¿Quién no es personaje de Edipo Rey? Estaba Edipo, Layo, su padre, Yocasta, su mamá, Tiresias, el adivino, Creonte, el cuñado y tío de Edipo. La respuesta era, Layo. Porque recuerda, la obra se llama Edipo Rey. Y la obra comienza cuando Edipo ya es rey. Lo de la Esfinge, lo de su nacimiento, todo eso es previo. Es el mito de Edipo. La obra comienza cuando Edipo es rey. Entonces, para que Edipo sea rey, ya es porque ha matado a su padre. Layo, su padre, no es personaje de Edipo Rey. Surge por ser representado. Se basa en el diálogo de los personajes. Está compuesto en qué? Compuesto, no sé, estructurado en actos. Actos y escenas. Ahí está, escenas. Y cuáles van a ser, mayormente este teatro busca reflejar la realidad, ¿no es cierto? Cuáles van a ser las especies, especies dramáticas, tipos de género épico, especies. Una especie que tú conoces, tú sabes, ¿ah? Es la tragedia. La tragedia. Ustedes recuerdan, ¿dónde surgió la tragedia? Surgió en Grecia. La palabra tragedia viene de dos voces griegas. Tragos y ode. Tragos significa macho, macho cabrío. Ah, macho cabrío, qué raro eso. Y ode viene de oda. ¿Y qué es una oda? Un canto de alabanza. Entonces, la palabra tragedia significa el canto de alabanza al macho cabrío. ¿Y quién era ese macho cabrío? ¿O qué dios era representado con la figura de un sátiro, de un fauno, mitad hombre hacia arriba, con chivita, con botitos, cachitos también, y abajo con pierna de carnero? Dionisos. ¿Y quién era Dionisos? ¿El dios del...? ¿Dios de qué? Dios del vino, ¿te acuerdas? Dios del vino. Ahí está. ¿Ya? En Roma le llaman vaco. En Grecia es Dionisos. Pero, ¿cómo es la tragedia? ¿Qué presenta la tragedia? ¿Un final de qué tipo? Un final trágico, ¿no? Pero no vale poner lo mismo, pues. Final funesto. Lamentable. Así hago. Y en esas obras trágicas hay hechos... Violentos, ¿sí o no? Violentos. Crímenes, asesinatos, suicidios. Final funesto. Hechos violentos. ¿Y qué tipo de personajes hay en las obras trágicas? Personajes. ¿De qué nivel social? Personajes aristocráticos. Aristocráticos. Y como son gente noble, ¿qué tipo de lenguaje utilizan? Presenta la tragedia un lenguaje, lenguaje, culto, culto. Acuérdate, ¿eh? Final funesto. Hechos violentos. Personajes aristocráticos. Lenguaje culto. Un ejemplo de tragedia. ¿Cuál es, según los críticos, según Aristóteles también, la obra más perfecta? Y según los críticos, la tragedia más trágica de la historia. Edipo Rey. Porque no hay peor cosa que tú, sin saber, mates a tu propio padre y procrees, te unas a tu propia madre. Autor Sófocles. Es la obra más trágica, más lamentable de la historia. Aparte de la tragedia, mira, la comedia. La comedia es lo opuesto a la tragedia. O sea, tiene un final, ¿de qué tipo? Final feliz. Alegre, contento, ¿no? Y además, hay hechos violentos, no. Hay diálogos, hechos y diálogos, diálogos, risorios, que dan risa, jocoso, jojo, risa también, ¿no? Risa. Y los personajes, ¿de qué nivel social son? Personajes. Personajes. No son de la aristocracia, son populares. Contrario a las tragedias populares. Y como son del pueblo, ¿qué tipo de lenguaje tienen? Un lenguaje, lenguaje vulgar. Del pueblo, no pienses que hablan lisuras, ¿ah? Si no hablan como habla el vulgo, como habla el pueblo. Ya pe, empréstame, endena, hablan mal. ¿Recuerdas que un señor llamado Dante Ligieri le pone a su obra La Divina Comedia? Pero esa obra no es una comedia, es una obra épica, donde el personaje Dante pasa aventuras por el infierno, purgatorio y paraíso. No es una comedia, nada más es el nombre, es una obra épica. ¿Pero por qué le pone comedia? Porque esa obra está compuesta en un lenguaje vulgar. En la época medieval lo culto era el latín. Esa obra está en toscano, la lengua toscana. Personajes populares. El mismo Dante es un personaje de su historia, popular. Su amada Beatriz también. Y tiene un final feliz, más que feliz, glorioso. Sale perdonado y purificado. Por eso le pone comedia, pero no es una comedia. La obra de Dante Ligieri es una obra épica. Una comedia peruana. Pero no me digas a su madre, ¿ah? Es una obra llamada Ña, Ña, Catita. Ña, Catita, Ña, Catita. Del autor llamado Manuel Asencio Segura, ¿te acuerdas? El padre del teatro nacional. El padre del teatro peruano. Y otra especie de teatro dramática es la o el drama. El drama o también llamado, también llamado tragi, tragi comedia. ¿Por qué se va a llamar tragi comedia? Observa bien, tragi comedia. Porque tiene elementos de tragedia y de comedia. Es la mezcla de ambos. Profesor, ¿lo sé? ¿Tiene hechos violentos? Sí. ¿Tiene personajes cómicos? También. Ah, entonces, profesor, ¿cómo acaba? ¿Un final feliz, glorioso? ¿O un final triste, trágico, funesto? Ni uno ni otro. Tiene un final intermedio. Un final apaciguado. Tranquilo. Intermedio. Apaciguado. ¿Cómo, por ejemplo, ver obras? Ejemplo, obras. Voy a poner un par de obras acá. Una obra llamada Fuente. Ovejuna. De Lope de Vega, si no. ¿Cómo está? Lope. Lope de Vega. Ahí está. Lope de Vega. Español. Si uno que hay hechos violentos, el comandor es abusivo, violar a las chicas. Pero el pueblo también mata al comandador en venganza. Pero hay un personaje cómico en la historia que es Mengo, mezcla con media y tragedia. ¿Y cómo acaba la historia? Cuando los reyes católicos perdonan al pueblo, pero acaba feliz. No, tranquilo. No es feliz porque ha habido muertes. Igual también otra obra, Ollantay. Es una obra anónima. No tiene autoría. Y hay hechos violentos, hay guerras entre Ollantay y Rumiñahui. ¿No? Hay un cómico que es Piquichaki, pero al final la obra termina cuando el inca Tupac Yupanqui hace que la familia de Ollanta con Kusikoyur, su hijita y Mazuma se reúna. Lo que su padre Pachacute prohibió. Pero no es un final feliz, pues, porque ha habido hechos violentos, muertes. Un final apaciguado. Y una más, un plus. Porque estos tres son los clásicos. Son los clásicos. Tragedia, comedia y drama. Una especie dramática importante, sobre todo en la colonia, es el llamado auto, auto sacramental. El auto sacramental. ¿Y qué es un auto sacramental? Sacramento te suela a religión, ¿verdad? Es una representación teatral. ¿Representación teatral de qué? De pasajes o de temas bíblicos, de temas religiosos. ¿Con qué intención hacían esto? Temas religiosos. Con la intención de adoctrinar en las colonias, ¿no? A la gente, a los indios. ¿Recuerdas tú cuando vino el padre Valverde y le va a dar a Atahualpa la Biblia? ¿Qué hace Atahualpa? Lo huele, no huele a nada. No suena. No sabe a nada. Lo bota, si no. Lo bota. ¿Por qué los indios, los incas, se relacionaban con las cosas a través de los sentidos? ¿Qué va a decir el padre Valverde? Ah, es un demonio diabólico. Van a condenarlo a que lo maten. Antes de matarlo, lo bautizan con el nombre de Juan Santos Atahualpa. Pero en el futuro, más adelante, otro cura llamado el padre Fray Bartolomé de las Casas, ¿qué va a decir? Los indios no son diabólicos. No son salvajes. Son como niños. Hay que tenerles paciencia. Y se ponen a pensar que les gustan los niños. Los colores. En un salón de primaria, tú ves el salón todo lleno de figuritas, colores y la mis. Con un mandil también de colores. Y todo es movimiento. Saltemos. Griten. Colores y movimiento. ¿Y qué pasaría, piensan, si en lugar de que ellos lean el libro, porque no saben leer, yo les leo, no me entienden, mejor lo que está en el texto bíblico o religioso, lo representamos en un escenario con la intención de adoctrinar. Esos son los autos sacramentales. Principalmente se usa en la colonia para adoctrinar a los indios. Una obra ejemplar sobre esta especie dramática es una obra llamada El Gran Teatro del Mundo. ¿Cuál es la idea? Es una obra también simbólica. La idea es que el mundo en el cual vivimos tú y yo es un gran escenario, un gran teatro. Por lo tanto, nosotros somos actores y recibiremos una recompensa según nuestro comportamiento. ¿Me porto bien? La gloria de Dios. ¿Me porto mal? El infierno, el averno, ¿sí, no? Idea religiosa. Y esta obra es la obra de un gran autor español de la Edad de Oro, un autor barroco, mucho adorno, ¿no? Simbólico, llamado Pedro Calderón de la barca. Ahí está, muchachos. Muy bien, entonces con este dato damos por acabada este tema corto y nos vemos en el próximo video. Cuídate, nos vemos. ¡Vamos!